Y antes de comenzar con el video, un saludito para todos estos nuevos suscriptores que se acaban de unir a la familia de los PicoPoyer Un saludito y comenzamos con el video ¿Qué es lo que PicoPoyers? Bienvenido con un nuevo video para mi canal Y bueno gente, esta vez estamos con un nuevo videito de Creativa Destruction Básicamente en esta hermosa serie que tenemos, ya casi me trabo y nomás comienza Por cierto, no se diga nada el tremendo cosplay de CJ que llevamos ahora mismo Y nada gente, la verdad es que vamos a seguir con esta serie que tenemos básicamente de Reaccionando Y hoy les traigo una joya gente, les traigo una joya que solo hay una ¿no? Este video básicamente es para que ustedes me comenten y dejen su opinión La verdad, esto es un Reaccionando un tanto diferente se le podría decir Porque este no es un jugador tan conocido según lo que yo creo ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con el Reaccionando He de decir que me encanta el apoyo que está teniendo el canal La verdad es que estoy muy agradecido por el apoyo que le están dando O sea, últimamente los videos en un día 2000 visitas O sea, es una brutalidad Así que, muchas gracias, espero que les estén gustando todo el tipo de contenido que estamos trayendo Por así decir innovador Así que nada gente, vamos a comenzar y a detallar básicamente todo lo que es en este Reaccionando El día de hoy vamos a reaccionar a este buen hombre que se llama Alcyrus, Alcyrius Como ustedes le quieran llamar Y básicamente este es, a ver, en mi opinión podría ser uno de los jugadores, ojito al caso De los que más rápido edita en Creative Destruction Es, por cierto, ustedes van a opinar, ustedes van a decir si esto es macro o no es macro O sea, edita tan rápido que a ti te cabe duda, no te cabe duda Bueno, tú como que comienzas a decir ¿Cómo carajo este loco puede editar tan rápido, no? El caso 20, en los comentarios ustedes me van a decir si es macro o no es macro Pero la verdad es que el loco hace hand-hand y todo para que vean como que Como que no es macro, ¿no? Pero la verdad es que como quiera no se logra apreciar mucho Vamos a mostrarles básicamente como edita el loco La verdad es que es una barbaridad Ya te digo yo que no sé si sea macro o sea talento único O talento de él, ¿no? Que sabe manejar esos dedos Ese se japea mucho A mí nadie me lo niega Pero bueno Sin más preámbulos vamos a enseñarles básicamente Lo que es este loco Pues sí, es lo que le digo A este loco lo acusan bastante de lo que es de macro Muchas personas le dicen que usa macro Ahí dura media hora Vale Este es básicamente el loco Ahí habla un poquito Vamos a ver qué onda Yo también le digo que lo he visto Porque la verdad cuando lo vi me quedé súper loco Como edita tan rápido Eso es para que O sea, aquí ya tú estás diciendo Ok, ok, edita bien Eso lo hago yo, ¿no? Eso lo hago yo Y tú dices Ah, no, eso es fácil Sí, ok Aquí está todo bien Apenas Fíjense en algo Aquí es donde ya tú te vuelves puto loco Miren esto Si se han fijado bien Es muy poco lo que le sale el panel De la edición Es muy, muy poco lo que le sale el panel de la edición No dura mucho O sea, que lo hace bastante rápido A mí el panel me dura un segundo Pero ahí parece que le dura Miren, miren, miren Miren bien el panel Vale Aquí es donde viene la locura total Atento ahora Explíquenme esto O sea ¿Qué? Ustedes Ustedes acaban de analizar eso O sea, te digo yo que el loco se queda sin dedos Vemos que presiona varias teclas ahí Pero no, no se te sabría decir si es macro o no Pero la verdad es que A ver, sin dedos se está quedando La verdad es que está bastante chulo Por cierto Por cierto, me quita la barba Cosa que muchos me estaban diciendo Que me la quitar Parecía un viejo Miren eso Lo hace muy bien eso De poner la rampa Luego le dice Atento ahora Nuevamente hace lo mismo Y aquí si es verdad Que se nota Una velocidad demasiado rápida Miren, miren, miren Es que apenas le sale el panel Y lo hace demasiado rápido Yo la verdad es que No entiendo cómo lo hace No sé si tiene dedos mágicos O qué carajo Pero básicamente este video Puede ser O una Puede ser el mejor editor De Creativo y Destruction O el Macrero Máximo O sea, ustedes díganme en los comentarios Qué piensan Cuál es su opinión acerca de este hombre Por cierto, ahí tienen su canal Por si quieren apoyarlo Porque la verdad es que Yo de aquí Yo de aquí veo A ver, si eso no es macro La verdad es que el loco Tiene talento Jueguenme, eh Porque si acaso a alguno Le interesa Jueguenme Y vamos a ver Si encontramos también Un videito de cómo juega Por ejemplo aquí Esto lo hace bastante rápido A ver Hay veces que lo quiere hacer Tan rápido que no le sale Pero Hay veces que sí la conectan Miren, edita bastante bien Eso le sale ahí Tiene sus mecánicas Por así decirlo La verdad es que Me gusta la forma que tiene de jugar Ya le digo yo Que no sé si es macro Lo repito como cinco veces Esto, eso es lo que a mí me gusta Eso que él hace ahí Me gusta bastante Pero Cuando veo una edición así Me cuesta creerlo Cuando veo una edición tan rápida Me cuesta creerlo La verdad Así que nada gente Yo lo dejo a sus criterios Para eso están los comentarios Ustedes me dicen Que ustedes piden ¿Qué miran eso? O sea ¿Qué me están contando? O sea What the fuck Aquí creo que ya se acaba Pero es que es muy rápido Ahí dice que usa Un nuevo método De construcción No sé qué Pero nada gente Eso ha sido La verdad Lo que es esta bestia de hombre Vamos a ver Cómo juega en partida Porque ya que Vimos cómo edita Vamos a ver cómo juega Porque la verdad Tiene que ser una bestia Así que nada gente Vamos a ver cómo juega Y ahora vamos Muy bien gente Y aquí estamos Ya por fin encontré Lo que sería un video Donde el loco esté jugando Porque literal Tenía muchos videos Básicamente de cómo editaba Tenía muchos videos De cómo construía esto Pero no he encontrado Lo que sería un video De cómo jugaba Este video hay que decir Que es de hace dos meses O sea que tiene bastante Es bastante viejo Y así por el estilo Pero vamos a ver Qué tal el loco jugaba En aquel entonces Es decir que Tiene un poco de copyright Uuuu Pues nos comenzamos bien Qué verga Oh Eh Que estarán escuchando Otra música Básicamente Porque si tiene una música Que creo que tiene copy Vale A ver A ver si edita Como en los videos Aquí no creo que edite Tampoco Porque tú Hace dos meses Tengan eso en cuenta Y lo que veo Es que tiene una resolución Súper amplia Súper estirada ¿No? Oh Bueno es complicado Oye Ni tan mal Aquí pvp Cuando esto no estaba Yo creo que ni el patio No, no estaba ni el patio De poco todavía Pero aquí como que No se le ve editar mucho ¿No? Ojo Le encerró Vale Le edita Ve Aquí es como Que dura más Pero bueno Aquí eso hace dos meses ¿No? Aquí está pvp En pvp Contra este loco Que supongo que será conocido Oh Oh El loco Dobla todo el mouse De hecho Tiene un teclado Que se parece mucho Al mío Creo que es No creo No sé la verdad Oye Lo de la construcción En sí Se le da muy bien Eso Eso me gusta Ese movimiento Me gusta Está bastante bueno Vale Se lleva Headshot De 48 Este loco Tiene uno DPI muy bajo Miren como mueve la mano Por todo el escritorio Mueve el mouse O sea Tiene un espacio Tremendo Pero la mayoría De la gente Así tienen un buen Ahí gente Vale Se queda aquí Básicamente así Juega el loco Ya saben Díganme en los comentarios A quien quieren que siga reaccionando La verdad es que Por así decirlo El loco Tiene una manera de editar Bastante rara Por así decirlo No se debería decir Ya nuevamente Lo dije como 50 veces Lo sé Pero no sabría decir Si tiene macro o no Así que en los comentarios Estaré leyendo Absolutamente todos los comentarios La opinión En que ustedes tengan Sobre este jugador Así que nada gente Recuerden dejarme en los comentarios Quien quiere que sigan reaccionando Este nadie me lo dijo Pero era algo que yo En si quería mostrarles A ustedes Para que ustedes vieran Lo que es este loco Y nada gente Apoyar el botón De me gusta Si quieren que esta serie siga Que yo sé que le está encantando Y nada gente Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Y por cierto Para todos esos PicoPoyer fieles Que se quedan hasta el final Del video Es decir que Como pueden ver aquí He estado hablando con Hammer Sobre el tema esto De los gráficos bajos Y al final Si lo quieren traducir Ahí lo dejo a ustedes Pero básicamente Al final Si me ha dicho Que hay algunos problemas Si lo quieren ver En español Básicamente dice Le pregunté ahí Que sobre todo esto De que por qué no estaban Los gráficos Y si me dijo Que al finalmente Lo quitaron De la actualización Porque Tienen ahí Que resolver Un inconveniente Primero Así que creo que La vamos a estar esperando Para la próxima actualización En directo Al parecer Los que dijeron Porque también me habían dicho Esto de que De que era una mala traducción Pero al final Parece que lo van a poner Así que bueno Vamos a estar esperándolo En directo Este miércoles De actualización Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 Chau